Antes de que piense en la silla Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y faldrín Tanta pasión, tanto sabía Tanta pasión, tanto sabía O tú Tanta pasión, tanto sabía Ardo entre los pliegues de mi cama Yo sé que estás a punto de venir Tanta pasión, tanto sabía Pero solo viene la mañana Tanta pasión, tanto sabía Tu loca manía, no sabía Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, fuego de noche Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Tanta pasión, tanta osadía Por tú Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!